comer rápido sano y en la vereda a pocos metros del trabajo es una propuesta consolidada en ciudades como nueva york boston o parís y de hace unos cuatro años la tendencia se impone buenos aires donde cada vez resulta más familiar toparse con un food truck los food trucks o camiones de comida gourmet como en la traducción acá justamente forman una respuesta que las grandes ciudades del mundo han dado esta necesidad que tiene la vida moderna de atender al que el pedido de los consumidores de comida rápida comida al paso pero que ya no sea con chatarra sino que sea comida sana saludable nutritiva y que siga manteniendo parámetros económicos en ese sentido la respuesta fue estos verdaderos camiones de cocina camiones que están revestidos por totalmente por hacer inoxidable camiones con electricidad y que tienen la capacidad de producir los alimentos o las comidas los productos elaborados ahí dentro en la ordenanza nuestro también está previsto que cada uno de ellos tenga esté a cargo la administración de un chef que haya egresado de alguna de las instituciones de cocina autorizadas de la ciudad de rosario para tener obviamente un know-how que le permita saber desde el municipio que van a contar con el conocimiento necesario para llevar adelante este emprendimiento estos camiones acondicionados y decorados ofrecen en eventos festivales y espacios como shoppings a cielo abierto comida gourmet al paso cocina de autor y comida fresca es decir sin procesos industriales claramente nos cierras de tres aspectos positivos diferentes por un lado atendemos a una demanda hoy no atendida de los consumidores de lo que hablábamos recién de comida al paso saludable nutritiva y económica por otro lado generamos nuevas unidades de negocios para pequeños nuevos emprendedores no y en tercer lugar creemos que a través del proceso de ubicar food trucks en lugares de la ciudad que hoy no tenemos concesiones públicas de bares vamos a generar la revitalización del espacio público es decir parques de la ciudad que van a poder empezar a contar con este sistema para que la gente vaya se siente coma tome algo escucha un rato de música va a generar que la gente se haga cargo se apropie nuevamente del espacio público que es algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo con diversas medidas objeciones hemos recibido desde la gastronomía tradicional desde la cámara de gastronómicos hoteleros básicamente ellos lo que disienten con nosotros es que consideran que es una actividad que está absolutamente saturada la de la gastronomía en rosario que tiene una sobredemanda cuestión que comparto y que esta sobredemanda se podría haber afectado con esta nueva unidad de negocios nosotros lo que le contestamos precisamente es lo que tenía describiendo que estamos atendiendo a dos demandas de consumidores absolutamente segmentadas una es la de los tradicionales restaurantes y bar donde la gente se sienta a comer y tiene un tiempo para disfrutar y otro es el de la comida al paso y no solamente están segmentadas por la diferencia de lo que cada uno ofrece al consumidor y por lo que el consumidor demanda si también sino que también por los lugares donde va a estar ubicada cada uno la reglamentación específicamente dice que los full tracks van a estar ubicados en los lugares donde la municipalidad determine en un sistema rotatorio y que nunca van a poder estar a menos de 200 metros de distancia de la de un local gastronómico tradicional la tendencia del aumento de los full track crece desde hace unos cuatro años hoy hay al menos 15 en funcionamiento y otros 15 en taller por salir a la calle serán unos 30 en 2016 en buenos aires la idea nuestra es que en el proceso de habilitación se establece con orden de prioridades el orden de prioridades va a decir quién viene con antecedentes en materia gastronómica va a decir también quién tiene ya la inversión realizada y la presenta el municipio cuanto antes y por otro lado también vamos a tener en cuenta la variedad de oferta es decir que no todos los camiones sean de lo mismo en cuanto a que se me imagina imagino que habrá alguno de pizzas caseras habrá de comida vegetariana habrá de comida oriental y así cada una de las variantes que pueden tener obviamente los menús tradicionales se estima que en méxico serán el 50 por ciento de la propuesta gastronómica callejera en 2017 dentro del segmento de jóvenes en la actualidad hay 200 y sin dudas es el país que lidera el ranking de puestos ambulantes de comida en los estados unidos con más de 14.000 principalmente en miami los ángeles y nueva york el proyecto de food trucks ya se ha aprobado en la comisión de gobierno se acaba de aprobar en la mañana de hoy en la comisión de presupuestos así que la semana que viene seguramente tendrá sanción en el consejo municipal pasará a ser una ordenanza y de ahí hay más nos vamos a dar un plazo de seguramente 30 días 35 días con el ejecutivo municipal para reglamentarlos y empezar a abrir este registro de habilitación para que empecemos a ver en la ciudad estos camiones de comida en la ciudad